Música Esta era la casa de un pintor ecuatoriano y bueno, el proyecto pues era mucho más extenso de lo que pues realmente se terminó de construir y pues dio a bien que quedaran estos espacios no terminados, que den una lectura pues increíble, ¿no? Dentro de lo que está, dentro de lo que compone el entorno. La imagen de una exposición de pintura es un tanto convencional y en general pensamos cuando nos invitan a una exposición de pintura que vamos a llegar a un espacio, pues como son casi todas las galerías, ¿no? Con paredes blancas, con los cuadros montados de una cierta manera, con cuadros de un cierto estilo. Creo que aquí la propuesta que estamos haciendo con Casa Galería es interesante en ese sentido, en el que el mismo espacio dialoga con la obra de otra manera. Además, aprovechando que la obra tiene que ver con la conformación de las capas de la tierra y que este espacio tiene un pedregal expuesto. Hay muchas relaciones visuales entre el espacio y la obra que yo estoy proponiendo. La exposición actual es con los pies sobre la tierra, es parte de la serie de emulación tectónica y esto surge de una investigación que he hecho desde hace muchos años que tiene que ver con buscar materiales, buscar opciones en los materiales, y buscar nuevas líneas incluso de investigación y de producción plástica en los materiales. Empecé a trabajar con plástico y empecé a darme cuenta que la relación que tenía el plástico con la conformación de las capas de la tierra o con los resultados en esas capas era muy cercano. Entonces, esto me llevó a profundizar un poco más el estudio y pues hasta la fecha ha sido una investigación de cuatro años. ¡Gracias! 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 Hay un estudio al respecto de la geología, pero principalmente estos elementos que se vuelven realmente como mis materiales, mis objetos de trabajo, estas características de cómo la tierra se deposita sobre sí misma, me permiten a mí tener una libertad creativa bastante extensa. O sea, de ninguna manera mis piezas pretenden ser maquetas científicas, sino se aprovechan de esa información, de ese contenido para producirse. Entonces, probablemente podría tener que ver con otro tipo de estudio de la naturaleza, que no solamente tiene que ver con su apariencia visual externa, sino también con su comportamiento intrínseco. Esa parte analítica científica es un tanto disociado de lo que al final de cuentas la pieza termina diciéndole al espectador, porque al final de cuentas el resultado lo que pretende ser es un resultado orgánico, es un resultado que tiene que ver con la construcción de un organismo a partir de materiales inanimados y que da el impacto que te da un organismo. Una sensación de una pieza viva, de una pieza que está cambiando con la luz, que está cambiando con el entorno y que te dice cosas distintas en donde tú mismo puedes depositar muchísimas ideas. Es obra que a mí me parece que es muy abierta, muy emotiva. Borja fue el que tuvo a bien proponer la idea de hacerlo en este espacio. A mí se me hizo de inmediato la relación entre cosas. Y bueno, también el montaje es obra de él y de la gente de Casa Galería, que a mí se me hace que fue muy afortunado. Casa Galería tiene como diferentes espacios y este está en el fondo del terreno y es una construcción que nunca llegó a terminarse. Tiene los muros, tiene la pared y este es el lugar donde iba uno de los baños de la casa. Creo que el espacio, al estar en obra negra, al estar en bruto, al estar como en piel viva, da muchas ofertas a los artistas, sobre todo al artista que se dedica a lo más provocativo, a lo más contemporáneo, a lo más propositivo. Cuando conocí esta serie de la pintura de Orlando, me pareció indicadísima para hacer aquí un recorrido reivindicando la pintura, pero una pintura además contemporánea. Entonces, ese es el ejercicio precisamente, como reivindicar a partir de una pintura que sensibiliza o activa el espacio, un espacio que ya tiene mucha fuerza de por sí y cómo se complementa con ese. Yo creo que Orlando en esa puja sale bien parado. Creo que el equilibrio es bueno y, como digo, Orlando, la libra. La obra encaja mucho en el espacio y dialoga mucho con el espacio y el espacio mismo se convierte en una pieza con la obra. La de utilizarse de una manera en la que la presentación de la obra de arte tome más fuerza, como aturda mucho más de lo que puede hacerlo en el caso del teatro encima del escenario, en la pintura en un muro blanco o en la danza buto. Danza buto es un espacio aquí que funciona muy bien por la crudeza. Es que lo que se busca mucho es la experiencia, la experiencia de llegar al espacio, la experiencia de visitar de entrada esta parte de la galería, subir por las escaleras, ver la obra, pasar por los pasillos, pasar por las ventanas, que de pronto pueden resultar un laberinto en donde en medio te encuentras con obras que te dicen cosas por sí mismas o que también encajan con el espacio. Parte de la experiencia ya es venir hasta Santa Úsula Acuapa. O sea, cuando te dicen de venir a una exposición a Santa Úsula Acuapa, ya dices, ¿dónde? ¿Perdona? Luego ya una vez que sí te convences de llegar hasta acá, que es muy importante, te encuentras con un terreno gigante y te encuentras una subidita que te lleva a una casa que está súper bonita y a unos jardines donde hay dos espacios en obra negra. Entonces yo ya creo que desde ahí inicia la experiencia, quiero pensar que es una experiencia artística y luego si esa experiencia ya la unes a que hay una buena propuesta visual, a que hay un buen grupo de música, a que hay un buen grupo de teatro, pues sin duda ese desconcierto puede hacer que el espectador ya esté como más predispuesto a la experiencia. O ya he llegado hasta aquí, me ha deslumbrado el lugar a ver con qué más me encuentro. Creo que siempre ha sido un poquito esa la intención de Casa Galería y por eso seguimos aquí. A mí esta es una de las piezas que más me gusta de la exposición por la cuestión de lo matérico, es lo que la pintura reivindica y lo que la pintura es en esencia siempre es la materia, la materia es lo que lo va a reivindicar. Entonces en este caso es una materia que además está cubriendo un objeto, lo está abrazando, lo está cubriendo. Entonces es como esa erótica del material, esa erótica de la pintura, da ganas de morderla, parece como chocolate blanco. Entonces el hecho de que se reconozca todavía el objeto que fue, que son las puertas, más la combinación con el peso de la gravedad en este lado, hacia abajo y aquí hacia arriba, como en ese yin-yang, pues la verdad es que a mí es una pieza que me encanta. Las combinaciones que dan, porque de pronto tienes una pieza con un muro y de pronto la naturaleza al lado y el pajarito cantando, etc. Entonces eso es justamente la parte del orgánico que yo busco en mis piezas, que creo que aquí se da de una manera muy evidente. A Orlando lo veo como un pintor puro y lo que me sedujo de él fue reconocer en él cierta pasión vital por lo que es la pintura, porque yo también soy pintor. Entonces por ahí como que entendí su ansiedad, entendí su drama vital. Pues yo me defino como una persona profundamente interesada en el arte, en el fenómeno artístico en toda su magnitud, como un estudiante de arte, como un estudiante de pintura y de dibujo y que trato de mostrar con cuadros y con exposiciones lo que he encontrado en ese camino de investigación y de búsqueda. La pintura ha sido el medio por el que mejor me he podido desarrollar en ese sentido y se ha vuelto una, pues además de una necesidad y un modo de vida, mi única manera también de entender lo que sucede a mi alrededor en muchos aspectos, es a partir del fenómeno artístico. Tiene mucho que ver un estudio profundo de materiales, de posibilidades de los materiales, con tratar de respondernos la pregunta de qué es la pintura. Yo estoy tratando de buscar que se puede producir pintura sin forzosamente utilizar el fenómeno del color, sin utilizar otro tipo de fenómeno, sino incorporando cosas nuevas, pero que lleven hacia los mismos resultados, que lleven hacia armonías posibles y hacia tratar de ampliar y tratar de ensanchar el espectro que puede alcanzar la pintura dentro de sí misma. Curiosamente, pues todo surgió del material, del plástico y de pronto se fue un poquito como hacia lo teórico de la geología y de pronto, al no haber plástico, continuó por ese mismo camino. Entonces he buscado otras conclusiones, grabando tabla roca, grabando otras cosas. Es una exposición que no va a pasar desapercibida dentro del imaginario, el mapa mental de la persona que venga, entonces eso sin duda ya es un gran éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!